está bien está bien por amor 8 a eso era por eso venía es que era un puñito así de frijoles porque yo lo vi y le he echado como que para unos 15 platos de sopa o si no que más y un desastre pero no aprovechaba de acabarte los dos nada llegaron si ha movido vamos ahorita estuvimos ahí que dijiste nada nada dijiste vaya y porque dije que necesitaba campana porque la peor regada ha sido la de él mamá vaya y porque no dijiste nada y pues tenés que descontrol descuadrarlo hija vamos a aclarar esto niña vamos sí sí es que acostumbran a llegar a esos convenios con que ha tenido la falta de eso de decir en la campana venga 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 no es que por la catalella esta pues por la catalella esta que miraba como como si ha movido allá como si ha movido allá por eso quiero ir yo allá para ver tu talento y para ver si es convenio de verdad espere venga 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 que se olvidó decirlo nadie nadie miren ve miren ve miren ve ya ve hinchote agua ya niña echa agua miren ve paterna Echó todas las verduras Y está ralito No tiene nada de sabor Echó el repollo Se va a quedar deshecho todo Casi la mitad Y lo gané Es la gran frente Acabá como que es la gran frente ¿Quién me dijo que Lo pedazgo? ¿Qué pasó? Todo Y más el repollo Y mire lo que dice la Jenny Cuando nosotros llegamos Antes que llegaran todos La está dando esa hora pura sal Mira si le estaba echando los pegotes de sal Pura sol Como la sintió simple Porque le echó mucha agua Entonces está ralito eso Nada Es que como que no ha despedido Nada todavía De que como le echó el limón Y le quitó todo Le quitó Le mató el sabor Por principio Esperé que elviera el agua Después le puse cebollita Todo lo que lleva Después eché el hueso Esperé que elviera el limón Todo Y hasta cuando le miraba La espumita Que obviamente se le saca y la grata Que obviamente se le saca y la grata Era porque ya había Ella era cocinera Como la Nadia le dice Se le saca Se quita Eso sí sé yo Cuando le quitan la fruta Se saca por sequita Se saca Se quita Se saca Se quita Se anima a probar la cama No, todavía no está Se mira buena La verdad Se mira deliciosísima Huele rico No queda nada No me sacrifico Va que sí Pero mire A diferencia de esto Es que cuando la Jenny Estaba haciendo esa sopa Uno pasaba por aquí Y qué rico El olorazo Mire Daban ganas de agarrar una tortilla Y pasar a cada rato Para darle una mordida A la tortilla Y sentir que estaba Pero esto Pero esto Pero no tiene que Hombre más desgraciado Ni para eso sirve Y eso Quería para la Nayeli Ay, cómo Y cómo has acercado Ay, hija ¿Por qué crees Que yo no quise nada con él? No, no se pide ni para nada ¿Te falta todavía, Henry? ¿Verdad que sí? Sí, le falta La verdad Es que para la cama Visto que todo le echa La Negrita está así Quiere como animar Está sintiendo lo mismo Que yo siento Sí Ahorita me llegó el zumo Algo estaba chupo Me llegó todo Se me metió Por las grandes narizotas Que tengo Por los hoyitos chiquitos Que tengo De mis dos narices Que tengo No, porque no me animo Tiene sabor a Proco Le veo mucha Buenísima Genial ¿Usted qué opina? Apetitosa Sirve la tía Nayeli Muy buena Venga, man, quiero probarla Me superaste, la verdad Es admirable Es admirable Es admirable Como un beso Nacio a quien le vino a tocar Te voy a cocinarle a tu abuelita Cuando veas Desperdiciar No, no, no ¿Cómo estás haciendo esto? Fe No te tenés fe, vos Ya, Ney, yo lo que quiere Para su futuro Ya, Ney Ya, Ney Lo ama usted Amiguis Menos mal Menos mal La Nayeli ya huyó de allí No, porque crees Porque yo por la menos He cocinado y todo Pero yo me encontré Ya, no Ya te cuentas No te funcione ese hombre Amiguis Estás a tiempo Ay, Dios Retírate Mira, ve Pima Solo con aquello No la va a mantener No Con aquello No Con esto No la va a mantener Eso no la va a mantener Yo creo que A mí No la va a mantener llena Le comió el guinete Ni con eso La llena Ay, la pruebo Dicen por aquí Que Henry No le va a mantener Solo con esto Mire, este Porque no llena No llena No llena No llena Yo doña La viva Sinceramente Que está haciendo Un amo Es diverso Es más grande Este guineo Se asustó Dicenle que Es más grande Este guineo Que la de Henry ¿Y esto qué es? De verdad Y ahora De sugar Y ahora De sugar ¿Qué le toca a usted? ¿Pollo frito? No Empanizado Empanizado Ok Juan, está quedando en mal Adiós Juan Es que este Este me llega Porque pone la cosa Ahí es la prueba ¿Qué pecado va? ¿Qué pecado va Ismarie? Más que el de Temu Imagínese Paren Paren esta masacre Por favor Es que sí Y deja de estar jugando los pies Cuando estás cocinando Mal ¿Qué pecado va a comer? ¿Qué pecado va a comer? ¿Cuándo dijo Camarón Me lo va a comer? Dijo ¿Qué pecado va a comer? ¿Qué pecado va a comer? Más que abramos a la Lidia Para que venga Ajá Yo creo que la convoquemos A la sala de reunión A esta Wendy Allá la vamos a ir a educar Yo quería ir allá ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Está chico algo aquí Es que está algo sucio ¿Algo? ¿Cuándo fue que hicimos Una sopa americana Que arruinaron los mariscos Y así lo comimos Porque no es la que decía Bopa Mira a la Lidia Si andas desmetida Ayudándole a estos inútiles Queriendo salvarte Vamos a dar una Venga para acá Que te vamos a enseñar Cómo te vamos a agarrar ahorita Venga para acá ¿Cómo te ocurre andar Diciéndoles Que no se hace con margarina? Viendo que ¿Quién dijo? Yo me dije no se hace Con margarina Lo está haciéndole Dijiste con margarina No se hace Dijiste Con margarina No está friéndolo No dijiste Con margarina No se fríe Dijiste Va a ver Espérame Que tenga La otra catalella También tiene que estar Para que vaya aprendiendo ¿Y qué se hizo? A ver ¿Y qué te había hecho? Bicha Estoy a un pasito Decirle Choco anda a dejarla Cataleya ¿Qué? Mira usted va a poner en tu boca Y tenés que dejar de pensar en tu panza ¿Ya? No en la panza O sea que estás embarazada No hombre Yo te entendí que eso Pero cuando vos dijiste Que deje pesar en su panza Que tal y ya venía embarazada Y por eso está tan preocupada ¿Por qué dicen que si está embarazada? Dicen que aquí hay Debe aquí a venir ¿Vos aquí a criar? ¿Has venido bicha? A Juan se lo quiere meter A Juan se lo quiere salvar Vaya mirá a Gladio Si andas queriendo soplar a los bichos Te va a tocar lo que vas a ver ahorita Y vos Cataleya Si andas de soplona también Yo soy experto Anda con su mano A Bayo también No vaya a ser que le quede tan buena Por lo que yo le estoy Lo que pasa es que a veces Aquí venimos a decir algo Y allá van a hacer el comentario Y ellos escuchan Y entienden Ajá Y si probas Si probas algo Y vos decís Que rico está Entonces ellos van a saber De que va bueno A menos que le digas sarcásticamente Que rico está Para que los confundas Está hablando sí O está hablando bien O está hablando sarcásticamente Entonces ahorita la negra Esta acaba de llegar allá Donde Donde Juan Y estaba Se le ocurre al bruto de Juan De freír El pollo Con algarina No es que La sopa La sopa de pollo Se puede hacer En el pollo frito Es que lo que está siguiendo Lo que está subiendo Yo le iba a decir Es que la otra vez Que la abuela hizo La sopa de pollo Cuando nosotros Cuando ustedes Me dijeron que le hubieran creído Dijimos que le podía hacer Entonces por eso Yo creo que sí Y se vale Y se vale también Porque sí se vale En sopa de pollo Sí, así se hace Frito el pollo La sopita obviamente En sopa de gallina Se hace asada En cambio la gallina Se hace asada Pero el pollo Se hace asada A vos Como se te ocurre Hacer el comentario Ahí enfrente de él Y lo está haciendo Con margarina Pues ya va a saber Él de que no tenía Que hacer con margarina Y lo va a cambiar A aceite Y ya cuando Yo no dije nada Porque yo dije Esto ya se va a empezar A poner negro Y se va a empezar A quemar Y que va Lo que pasó Y en eso Llegamos con tu comentario Bueno Y lo que pasó